en este vídeo vamos a hablar sobre la comunicación de protocolo en el estándar de OBD2 el cual es controlado por el sistema CAN automotriz además vamos a echar un vistazo algunas características geniales de nuestro GSCAN 2 con más vídeos hace tiempo atrás cuando el mundo no tenía conciencia sobre los cuidados del ambiente se usaban pocos sensores y módulos en los autos en esos tiempos todos los sensores y módulos eran conectados desde un punto a otro en cables porque no era necesario conectarlos entre todos para cambiar información en tiempo real con el paso del tiempo las regulaciones para la protección del ambiente se han ido poniendo cada vez más estrictas siendo necesario la incorporación de más y más sensores y módulos en los autos para poder controlar la emisión del humo en el tubo de escape se vieron la necesidad de compartir información en tiempo real para la eficiencia del control de emisión del humo esto quiere decir que el auto vendrá equipado con más cables para estar conectados entre sí causando más pesos en el auto creando un sistema más complejo y eventualmente un alto costo para optimizar la eficiencia de las conexiones de red el sistema CAN automotriz fue desarrollado por Robert Bosch en 1985 el sistema CAN permitió la comunicación entre los diferentes módulos entre sí utilizando un cable común en 1993 la organización internacional de normalización conocido como IESO lanzó la norma CAN IESO 11898 luego esta organización añadieron varias versiones como IESO 118982 conocido como CAN de alta velocidad IESO 118983 conocido como el CAN de baja velocidad tolerante a fallos en la industria automotriz existen muchos tipos de CAN bus pero para mantener la simplicidad de este vídeo no entraremos a fondo de cada tipo ahora vamos a enfocarnos en ver las diferencias mayores entre los tipos de más usados que son CAN de alta velocidad y CAN de baja velocidad tolerante a fallos en la industria automotriz el sistema CAN de alta velocidad conocido como IESO 118982 ha sido el protocolo más usado debido a su rápido ratio de transferencia y simplicidad de cableado entre los módulos el CAN de alta velocidad permite la transferencia de hasta más de un megabit por segundo y utiliza bus lineal con resistencia de terminación de 120 ohms ubicado en cada extremo en lugar de tener dos resistencias de terminación en cada extremo el IESO 118983 el sistema CAN de baja velocidad tolerante a fallos tiene la resistencia de determinación ubicado en cada módulo y la resistencia supera los 100 ohms dado a la terminación individual en los módulos el CAN de baja velocidad tolerante a fallos permite al CAN bus la comunicación en caso de haber fallas en el cableado esto permite un rango de determinación de entre 40 kilobits por segundo a 125 kilobits por segundo de velocidad de baudios cuando surge un problema en la línea de CAN los síntomas pueden ser variados empezando desde el error de comunicación entre módulos hasta una conexión completamente imposible con el escáner usted puede diagnosticar autos manualmente usando el juego de osciloscopio pero probar con las agujas en los puertos correctos de OBD y analizar las gráficas continuamente puede ser muy incómodo muchas veces pero qué tal si su escáner pudiera verificar la línea de CAN con sólo conectar el cable DLC el scan 2 ofrece funciones cómodos y simples para realizar una verificación preliminar para la línea de señal del CAN a través del conector DLC en el menú de utilidades seleccione inspección de comunicación lineal tendrá opciones para elegir los protocolos en este vídeo les voy a mostrar el sistema de CAN de alta velocidad necesitará poner las llaves del auto en posición ON y conectar los cables DLC y darle al botón ok en el lado izquierdo de la pantalla verá números de pin altos y bajos usted puede cambiar la localización del pin en configuraciones la configuración predeterminada para la línea alta es el 6 y la baja de 14 si la línea CAN está funcionando apropiadamente y en orden el indicador parpadeará esto es para una revisión rápida para ver si hay signos del sistema CAN pero pero recuerde que eso no representa la exactitud de las señales qué tal si quiero verificar las señales de onda de CAN para complementar el diagnóstico usted puede ver las formas de las ondas en vivo de las señales altas y bajas del sistema CAN seleccionando estas ondas en las partes superiores e inferiores en la pantalla aquí arriba representa una señal alta de CAN y abajo representa una señal baja esto señala el voltaje del cursor A y B y el promedio de voltaje de la onda entera por último ESCAN 2 ofrece una simple verificación de valor de resistencia terminal sin probar manualmente su multímetro al puerto de OBD usted puede verificar la resistencia terminal del CAN bus con sólo conectar el cable dlc esta verificación preliminar tan simple puede ayudarle a ahorrar su tiempo tipo de cierre 2 2 2 1